Sí, mira, lo tengo yo aquí, más o menos ya lo había dibujado aquí. Si ese es el norte, esta coincide. Si el norte es ahí, es que coincide así perfectamente. ¿Qué estáis haciendo aquí con esto? Estamos marcando el norte, aquí. Poniendo aquí en el centro de la cruz, ya nos da los grados. Pablo, aquí, la cruz esta. Gracias. Anxo, 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 saludos. Saluda, Anxo, aquí. Saluda. Saluda. Saluda, Anxo, Anxo, Saluda. Saluda, Anxo, 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 Saluda. Saluda, Anxo, Anxo, Saluda. Man is stepping into the unknown world with caution. CQ1, CQ1, CQ1. This is ECOALFA ZULOBRAVO, number two, calling CQ1, CQ1, CQ1. This is ECOALFA ZULOBRAVO, number two, calling CQ1, CQ1, CQ1. And it's coming by. Dime cuál es tu posición. No me conf Since Time. No me confuso con la Tucums. Quiero tener tu imagen. Guardé la lluvia. Hey! Dime que estoy muy triste aquí. De ser rudo, de gravitación. Y teniendo siempre volver a... ¿Y un contra alguien que comparta sobre... ECOALFA ZNAB2, dime cuál es tu posición ECOALFA ZNAB2, dime cuál es tu posición ECOALFA ZNAB2, D.C. es UNIFOR BRAVO ZNAB2 D.C. es UNIFOR BRAVO ZNAB2, D.C. es UNIFOR BRAVO ZNAB2 Mi nombre es Logan, ¿quién está...? No te confío demasiado No falla y no se es En todo el agua se cabez tú Dime cuál es tu posición Dime cuál es tu posición Dime cuál es tu posición No me conformo cuando vi tu voz Quiero tener tu imagen Cuando me nunca insta Dime cuál es tu posición No me conformo cuando vi tu voz Quiero tener tu imagen Quiero tener tu imagen Dime cuál es tu posición Dime cuál es tu posición Dime cuál es tu posición ¡Suscríbete! 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 ¡acting at Santino! Altitud 1,600 feet still looking very good ¡Siglon reto! Echo Alpha One, United Radio Oscar E1, United Radio Oscar And we are getting a picture on the TV eco alfa 1 unión radio oscar eco alfa 1 unión radio oscar eco alfa guam juni for rome oscar eco alfa 1 unión radio oscar y y y